Vamos a dar inicio, entonces, a este webinar. Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos a esta segunda edición del ciclo de intercambios de experiencias para la agricultura familiar. Antes de comenzar, les comento que este evento cuenta con interpretación simultánea al español, al inglés, francés, árabe y portugués. Colleagues, just to let you know, we have interpretation services available in five languages, so the opportunity to use this service. Esta actividad se emarca en los esfuerzos de la FAO para apoyar la implementación del decenio de agricultura familiar a nivel global y se desarrollará a través de la plataforma técnica interregional de agricultura familiar. Es una plataforma facilitada por la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe y es parte de una red de plataformas que es una iniciativa global de la FAO en las cinco regiones en que estamos. Es una plataforma específica sobre la agricultura familiar coordinada junto con los colegas de la Unidad de Agricultura Familiar, Redes Parlamentarias y Comunicación para el Desarrollo, liderada por mi colega acá, Guilherme Brede, y tiene por objetivo generar espacios de diálogo, intercambio de experiencias para promocionar inovaciones técnicas. Esta serie de ciclos de intercambios técnicos tiene como objetivo fomentar la cooperación y el intercambio de experiencias, tener como referencia los pilares del plan de acción global del decenio y también las prioridades apuntadas en América Latina y el Caribe en la Carta de Santiago de Chile en 2022. Así, este espacio de diálogo para compartir lecciones aprendidas y desafíos encontrados en el desarrollo de los sistemas de registro de la agricultura familiar y en su vinculación con políticas de fortalecimiento del sector en todo el mundo. La primera edición se realizó por primera vez durante el año 2023 en torno al tema de registro de agricultura familiar y se encuentra disponible en nuestro sitio web donde podrán también acceder a las grabaciones de este segundo ciclo de intercambios. Para esta segunda edición queremos poner en discusión un aspecto clave relacionado al fortalecimiento del agricultor familiar. Facilitar el acceso a mercados que valoren no solo su producción sino también su riqueza cultural y la diversidad de sus productos es fundamental en las diferentes estrategias de desarrollo y de transformación rural inclusiva. Asimismo, el acceso a mercados debe estar conectado con el acceso de los agricultores familiares a infraestructuras, tecnología, sistemas de información y comunicación, inovaciones adaptadas para potenciar su capacidad productiva. Uno de los principales mecanismos para hacer esta conexión son las compras públicas. Por medio de programas y políticas de adquisición directa desde los agricultores familiares y sus organizaciones, los estados y entes públicos logran acceder a alimentos saludables, nutritivos, inocuos y culturalmente apropiados, garantizando al mismo tiempo condiciones justas y equitativas para los productores. Así que queremos compartir experiencias que alimenten las discusiones y reflexiones sobre cuáles son los principales desafíos encontrados en esta vinculación de la producción de la agricultura familiar en los mecanismos de compras públicas y ver ejemplos de soluciones y herramientas que fueron desarrolladas y que están en marcha. Para esta edición hemos construido la propuesta metodológica con nuestros equipos técnicos de la División de Nutrición y Alimentación y ESEN de la serie de la FAO, además de los colegas de PSUF, y acá con nuestro equipo liderado por mi colega Pedro Boareto y su team. Es importante destacar acá en esta segunda edición del ciclo de intercambio, que también forma parte del proceso que va a conducir al foro de mitad del periodo del decenio de Naciones Unidas para la agricultura familiar 2019-2028, que se desarrolla en octubre de 2024 en la serie de la FAO en Roma. Así, estos contribuirán a enriquecer los debates críticos a lo largo de este año sobre las innovaciones políticas necesarias para apoyar la agricultura familiar hoy y en el futuro. Los resultados de las sesiones se presentarán en el foro de medio término del decenio y contribuirán a la identificación de las áreas políticas y técnicas prioritarias que darán forma a la agenda del decenio en los próximos cinco años. Bueno, para dar la bienvenida a esta actividad, tenemos con nosotros en primer lugar a mi colega, amiga Maya Takagi, líder regional de programas de la oficina de la FAO para América Latina y el Caribe. Maya, tienes la palabra para dar la bienvenida. Hola, gracias Luis. Gracias a todos los conectados. En nombre de la FAO quiero agradecer la presencia de nuestros palestrantes, nuestros panelistas y nuestros colegas que se conectan. Quiero mucho más poner en relieve la idea de esta plataforma técnica regional, o sea, de esta actividad dentro del contexto de las cinco plataformas técnicas regionales creadas por el director general, donde para nuestra región se eligió el tema de la plataforma de agricultura familiar y se enmarca en el enlace con la plataforma de conocimiento de agricultura familiar también que lleva la sede por PSU. Y para nosotros es una gran oportunidad para poner en relieve en este importante sector que es, yo diría, reconocido en todas las regiones, pero en que nuestra región tiene un contexto incluso más fuerte, porque sabemos que 80%, por lo menos, ahí depende obviamente de cada país de la agricultura, liderada por lo que llamamos agricultura familiar. Y hay una agricultura familiar que tiene inmensos desafíos para mantenerse, para enfrentar ahí los desafíos asociados al cambio climático, a la variabilidad climática, a los accesos a los servicios, a los accesos a los recursos naturales, tierra y agua, cada vez más escasos, suelo, también cada vez más degradado, como sabemos ahí, acabamos de tener nuestra conferencia regional, donde tratamos con bastante destaque este tema de la agricultura familiar, una demanda muy fuerte de los países, de los ministros, en estar fortaleciendo acceso a servicios, acceso obviamente a políticas, acceso a servicios financieros, asistencia técnica y recursos naturales. con un enfoque diferenciado. Hay diferenciado mirando el tema de inclusión, que estas políticas sean inclusivas a los agricultores familiares, pero inclusivas también desde un punto de vista de género, fortalecer la participación de las mujeres jóvenes, que siempre es un desafío grande, de la inclusión de los jóvenes mujeres y las diferentes etnias, poblaciones indígenas, afrodescendientes, que en nuestra región son obviamente los más vulnerables. Las compras públicas que son parte de este primer ciclo son ya una herramienta testeada, yo creo con mucha fortaleza acá en la región, entonces les felicito por elegir este tema como el primer seminario de este nuevo ciclo 2024, agradecer la presencia de los colegas de la OACED y de Nancy, por la división de nutrición y Guillermo por PSU, que lidera esta plataforma de conocimiento de agricultura familiar, y a nuestros colegas conectados, les invito para obviamente permanecer en este seminario, pero los próximos dos también que van a ocurrir entre ahora y junio, y llamar la atención de que estos procesos de intercambio de conocimiento están en el corazón de lo que ofrecemos como FAO en términos de desarrollo de capacidades. No queremos que sea simplemente seminario, pero de verdad son espacios de intercambio de conocimiento, de compartir experiencias y sacar dudas y lecciones aprendidas de los principales desafíos para la implementación de estas políticas y estas iniciativas, para que podamos tener cada vez más y mejores políticas para la agricultura familiar. Entonces, muchas gracias de nuevo, y paso de vuelta la palabra a Luis. Muchas gracias, Maya, por tus palabras. A continuación, imediatamente doé la palabra a nuestro colega, amigo Guilherme Bredi. Guilherme es el jefe de la Unidad de Agricultura Familiar, Redes Parlamentarias y Comunicación para el Desarrollo de la FAO, que viene apoyando la construcción y implementación de las actividades en nuestra plataforma técnica regional, además de ser Guilherme quien lidera la contribución de la FAO en el proceso de implementación del deceno de la agricultura familiar. Guilherme, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Bedusky, Maya, Nancy. Gracias por todo el apoyo, por todo el trabajo conjunto. Creo que tenemos un lindo ejemplo de colaboración y de trabajo entre diferentes niveles de la FAO, de diferentes unidades de la FAO, apoyando este tema de la agricultura familiar. Quisiera apenas destacar o complementar una otra cosita que Luis y Maya ya mencionaron, para la audiencia más amplia que está con nosotros. Ese esfuerzo de estructurar plataformas de intercambio, de conocimiento dentro de la FAO sobre la agricultura familiar, es un paso muy importante. Creo que es un gran apoyo a la implementación del decenio, haber creado esta plataforma regional de intercambio en la agricultura familiar por la oficina de Latinoamérica y el Caribe, sumando esta plataforma juntamente con los otros espacios globales que tenemos, la plataforma de conocimiento de la agricultura familiar y las iniciativas de comunicación para el desarrollo. Creo que creamos un ecosistema institucional muy fuerte que nos ofrece mucho contenido, mucha información y nos ayuda a dar visibilidad al tema y alcance en llegar a diferentes actores. Entonces, se suma a ese ecosistema las plataformas de comunicación para el desarrollo que tenemos en Latinoamérica, con Onda Rural y en Casa África, y con DevAsia, que nos ayudan también a alcanzar agricultores familiares en las áreas rurales, a partir de radios rurales y otros medios de comunicación. Entonces, agradezco muchísimo y todo eso es parte de un proceso, un recorrido que tenemos durante el año hasta llegar al evento de medio periodo de la implementación del decenio, que ocurrirá el 15, 16 y 17 de octubre durante el Fórum Mundial de Alimentación en Roma. Entonces, ya les invito a todos y todas que nos puedan seguir y participar de esta actividad en octubre. Estamos organizando una serie de actividades básicamente a cada mes que va sumando y acumulando experiencias, acumulando conocimiento sobre diferentes temas relacionados a la agricultura familiar. Estamos organizando actividades de pensamiento, de reflexiones sobre grandes tópicos que están en discusión actualmente, sobre el futuro de la agricultura familiar, la integración de la agenda ambiental en las políticas para la agricultura familiar, también una serie de actividades de intercambio técnico que están enmarcadas en ese seminario, en esa actividad en conjunto con la plataforma regional, y también actividades de capacitación en políticas públicas para la agricultura familiar y en otros temas de interés. Quisiera destacar el porqué de habernos seleccionado ese tema tan importante como las compras públicas de la agricultura familiar y particularmente los programas de alimentación escolar para intercambio. Yo creo que hay una necesidad muy grande de innovación en políticas públicas para la agricultura familiar. Vivimos en un contexto de retos, de desafíos que extrapolan áreas específicas de políticas públicas que exigen una mejor integración de acción, una mejor planificación de acción. Y creo que las políticas de compras públicas de la agricultura familiar han sido una de las principales innovaciones en el campo de la política pública en los últimos años, ayudando a integrar la área de política agrícola, política de salud, política nutricional, política de educación. Eso nos permite efectivamente buscar una mejor coordinación entre diferentes áreas dentro de un gobierno. Al mismo tiempo, vemos muchos beneficios desde el punto de vista del Estado Nacional que nos permiten optimizar recursos, ser más eficientes en la entrega, combinar capacidades operacionales de recursos y de recursos humanos y financieros, pero también maximizar resultados, ¿no? Acumulando ahí beneficios en diferentes áreas de políticas públicas. Entonces, son exactamente ese tipo de innovaciones que van más allá de las políticas agrícolas que estamos buscando pensar, buscando ver de qué manera otros mecanismos de políticas públicas pueden ser usados para apoyar a la agricultura familiar y creo que aquí tenemos mucho espacio para reflexión y para la discusión. Como dijo Bedus, que principalmente eso es tan importante porque según los datos del Programa Mundial de Alimentos, tenemos 418 millones de niños y niñas en todo el mundo que necesitan recibir alimentación y aquí tenemos una gran oportunidad de a partir de las compras de la agricultura familiar lograr también apoyar no apenas el acceso a alimentos nutritivos sanos por las crianças pero son iniciativas que ayudan a estructurar sistemas alimentarios más cercanos a las poblaciones descentralizadas y fomentar economías locales. Entonces aquí estamos por eso y vamos a seguir pero también sabemos que existen una serie de retos de cómo comprar de la agricultura familiar. No es sencillo, hay una necesidad de estructurar la producción, organizar la producción, de buscar mecanismos de pagamientos. Entonces hay una serie de retos y queremos escuchar de los países que están desarrollando esas iniciativas de qué manera están encontrando soluciones y alternativas para ese tipo de cuestiones. Entonces agradecemos muchísimo el interés, la participación de los panelistas y esperamos poder contar con todos ustedes en el evento de octubre del medio periodo del decenio. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Guillermo y Maia ya me facilitaron el trabajo, así que no tengo que gastar mucho más tiempo justificando por qué es importante la vinculación entre compra pública de la agricultura familiar con, en este caso, la discusión de hoy, con alimentación escolar. Les cuento que hoy para trabajar esta temática tenemos colegas de la FAO, oficiales técnicos de la FAO, tenemos representantes de la coalición para la alimentación escolar, el consorcio de investigación sobre alimentación y nutrición escolar, un representante del gobierno de Brasil y representantes de organizaciones de productores de la agricultura familiar de Burundi. Luego de las intervenciones, vamos a tener un espacio de alrededor de 30, 40 minutos de preguntas y respuestas para profundizar sobre los casos expuestos para lo que los invitamos a tomar nota de aquellas consultas que quieran realizar a nuestros expositores. Seguidamente, abriremos la palabra para tener un debate abierto sobre la relevancia y los desafíos presentes al momento de desarrollar esa institucionalidad para la compra de los productos de la agricultura familiar y del marco de programas de alimentación escolar. Bueno, en honor al tiempo, les voy a pedir a los participantes respetar los tiempos asignados, por lo que los voy avisando cuando les quede un minuto de tiempo cuando se aproxime el término de tiempo de su intervención. Doy paso entonces ahora a la intervención de mi colega Nancy Aburto, Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nancy es la directora sustituta de la división de nutrición y alimentación de la FAO. Nancy, tienes 15 minutos para su presentación. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis, y gracias por la invitación hoy. Quiero que ustedes sepan que voy a estar dando mi presentación en inglés, entonces si necesitas la interpretación, por favor, les invito a cambiar el canal. Es un verdadero placer estar aquí hoy día. A ver, principalmente porque, como dice en el título, que es adquisición sostenible de alimentos públicos. Muchos beneficios para una multiplicidad de beneficiarios. esa es la razón que me inspira en el esfuerzo sobre la adquisición sostenible y la integración de la agricultura familiar, los agricultores locales y actores locales en la adquisición pública. La razón de ello es porque reconocemos que no estamos avanzando hacia nuestras metas globales a la velocidad necesaria. Entonces tenemos que concentrarnos en estos esfuerzos que nos puedan ayudar a lograr varios objetivos de manera simultánea. En la adquisición pública de alimentos se reconoce que es uno de los instrumentos de política estratégicos que pueden efectivamente ayudarnos a alcanzar varias metas de desarrollo. Ahora, esto implica el reconocimiento de las instituciones públicas cuando utilizan su capacidad financiera, su poder de compra para asignar contratos. Efectivamente pueden ir mucho más allá del alcance inmediato de responder solamente a la necesidad de adquisición. Pueden abordar también las necesidades sociales, ambientales y económicas. Cuando digo sociales, incluyo ahí la nutrición y la salud y esto por supuesto puede contribuir al al bien común público en general. Entonces, la adquisición pública de alimentos de manera sostenible esto está en el objetivo 12,7 que son las prácticas de adquisiciones públicas que sean sostenibles de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales y de esto y alineado con esto las distintas son marcos regionales que también han incluido el reconocimiento del poder potencial de las adquisiciones públicas y de las adquisiciones públicas de alimentos. Esto también ha sido destacado hace poco en la cumbre de sistemas alimentarios de la cumbre de Naciones Unidas y la que siguió el 2023. Las adquisiciones públicas de alimentos pueden cambiar las reglas, puede ser una acción concreta que efectivamente puede transformar nuestros sistemas alimentarios tanto para las personas saludables y también como para un planeta saludable. Por supuesto hay distintos tipos de instituciones públicas que pueden aportar este proceso. Tenemos hospitales, prisiones, universidades, incluso nuestras fuerzas armadas, los programas sociales. Pensamos mucho en el alcance de programas sociales como aquellos de programas escolares y ahí esto tiene mucho sentido sin duda pero estas las adquisiciones de alimentos escolares pueden ayudar a tener una demanda predecible, estable a través de estas iniciativas de adquisiciones de alimentos para las escuelas que pueden ayudar a respaldar las necesidades de los agricultores familiares para tener un mercado estable pero también específicamente beneficia a los niños y los niños son de hecho un grupo de beneficiarios que efectivamente apoyan las acciones multisectoriales porque todos queremos apoyar a las siguientes generaciones, todos queremos apoyar a los niños. No es solo los programas hoy sino cuando estos programas escolares se asocian con con una con educación y programas escolares que pueden transmitirle a los niños estilos de vida, conductas de dieta que contribuyen a las demandas futuras de las adquisiciones públicas de alimentos escolares para entonces podemos tener un impacto importantísimo para el futuro. Las características claves de estas iniciativas pueden tener un impacto en distintos componentes de los sistemas alimentarios una gama de actores en el título hablábamos de una multiplicidad de beneficiarios pero depende efectivamente de las opciones de las decisiones respecto de preguntas claves que que comida se compra a quien se las compramos y de qué tipo de prácticas de producción como prioridad en nuestra conducta de compra esto puede influir los consumos y la producción insisto para tener estos resultados socio económicos sociales económicos y ambientales podemos crear demanda para ciertos tipos de alimentos para ciertos tipos de producción o de prácticas de producción si deliberadamente respondemos estas tres preguntas entonces que comida se compra si compramos si compramos alimentos seguros saludables podemos influir y aumentar la variedad y cantidad de alimentos nutritivos que se sirven en los espacios públicos pero también promovemos el valor de los hábitos locales y los alimentos tradicionales y ahora cuando lo vinculamos con esta segunda pregunta de a quién le compramos también influir influimos en los agricultores familiares para que produzcan alimentos nutritivos que potencialmente podrían beneficiar sus patrones de consumo y potencialmente beneficiar la disponibilidad de alimentos más diversificados en los mercados locales para toda la comunidad entonces de esta manera entonces las iniciativas de adquisiciones públicas tienen el potencial de tener un impacto directo el consumo la diversidad y la nutrición en toda la gama de actores pero si volvemos a la segunda pregunta ¿a quién le compramos o a quién deberíamos comprarle? si tomamos esta decisión de trabajar con los agricultores familiares con los productores vulnerables particularmente mujeres y jóvenes como decía Maya al principio estas iniciativas pueden ser un instrumento para apoyar la agricultura local familiar y estimular las economías locales puede reducir los riesgos de inversiones en los agricultores para aumentar y diversificar la producción agrícola puede beneficiar también las empresas micro y pequeñas y medianas en toda la cadena de valor y por supuesto el enfoque en la juventud y en el género puede ayudar a contribuir a empoderar a estos grupos y llegar a una mayor equidad social la última pregunta ¿qué tipo de prácticas de producción? ¿a qué tipo de prácticas de producción le estamos comprando? Si apuntamos esto a alimentos producidos de una manera en particular que pueden garantizar la sostenibilidad ambiental y promover la biodiversidad podemos tener este impacto en esta en estas estos pilares de ambientales tener tenemos podemos comprar alimentos que tengan un bajo impacto dependiendo de los métodos agroecológicos o métodos orgánicos esto puede entonces tener este potencial de promover estos beneficios ambientales y tiene otros efectos más allá de la producción en sí sino que también cosas como alimentos que reduzcan en los envases cadenas de valor más cortas que puedan reducir las pérdidas y desechos de alimentos y reducir las distancias entonces si respondemos a estas tres preguntas creo que estamos de acuerdo que hay un tremendo potencial en las adquisiciones públicas sostenibles sin embargo para implementar estas iniciativas no es tan sencillo creo que Guillermo mencionó o aludió algunos de estos desafíos o dificultades pero las pago en nuestra división hemos tenemos muchos aprendizajes del trabajo que hemos realizado y una cosa que reconocemos es que se necesitan esfuerzos coordinados condiciones coordinadas en la parte de la oferta en la parte de la demanda y vincularlo con políticas e instituciones entonces el taller de hoy creo que es una tremenda oportunidad para hablar de algunas de estas condiciones y de qué manera podemos promover las condiciones correctas para tomar y juntar estas situaciones actores y hacerlos funcionar y que aborden todos los pilares del desarrollo sostenible antes de terminar quiero destacar un par de cosas que hemos aprendido en nuestra división a este respecto entonces con la parte de la oferta sabemos que hay muchos desafíos o restricciones cuellos de botella que tienen los agricultores familiares para participar en las adquisiciones públicas algunas de estas aparecen acá en la diapositiva y tenemos que ser muy deliberados nuevamente para superar estos desafíos tenemos de hecho algunas información bastante decepcionante que viene de evaluaciones de impacto en Zambia y en que las iniciativas si fuésemos deliberados en términos de estas restricciones hay un tremendo potencial pero tenemos que pensar bien en cómo abordarlo y por el lado de la demanda algunas de las barreras que enfrentamos son cosas que tienen que ver con el financiamiento adecuado procedimientos procedimientos y prácticas que sean adaptados que sean inclusivos que se representan muchas veces algunas cuellos de botella por la mala implementación y por supuesto las capacidades institucionales locales que hay que aumentarlas para que estos programas de adquisición sostenible se puedan implementar y esto nos lleva a la última parte de preocupaciones que hay que considerar que es los marcos de políticas institucionales y legales hay que promover un enfoque multisectorial y una colaboración interministerial en estas iniciativas apoyar un conjunto de políticas nacionales no es sólo una política porque tenemos esta colaboración interministerial entonces muchas veces son varias las políticas que tienen que estar alineadas y también alineadas con las políticas y los marcos legales la FAO junto con nuestros socios quiero destacar esa parte de la ecuación también la manera en que como FAO hemos podido trabajar con nuestros socios en todos los esfuerzos a este respecto estamos estamos apoyando la implementación de una adquisición pública que sea eficaz y eficiente para superar estas barreras que acabo de destacar a nivel global trabajamos para producir bienes públicos globales como una publicación reciente la adquisición pública de alimentos para sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables estamos desarrollando guías pautas y estamos tratando de reunir a expertos es como lo que estamos haciendo hoy día para tener intercambios de ideas de información lecciones y prácticas para que todos podamos aprender para avanzar nuestros esfuerzos a este respecto también trabajamos con las regiones por supuesto yo estoy aquí en Roma pero trabajamos con todas las regiones pueden ver acá en este mapa algunos de los lugares en donde estamos trabajando con regiones y gobiernos en países para respaldar estas iniciativas de adquisiciones sostenibles en particular con mucho énfasis en aquellos programas de alimentación escolar que son parte de estos programas de adquisiciones públicas llevamos más de 10 años ya apoyando los gobiernos locales en el diseño e implementación de programas en África América Latina Asia y pueden ver ahí algunos de los ejemplos en la diapositiva y finalmente quiero reiterar lo dije antes pero lo voy a repetir esto no lo hacemos solo como ustedes saben además de muchas asociaciones que tenemos con 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 varias agencias de Naciones Unidas también tenemos asociaciones bilaterales que nos ayudan en este trabajo bilaterales con la sociedad civil instituciones académicas entre otros también estamos en asociación para defensa y conocimiento quiero destacar también este grupo de interés sobre las adquisiciones sostenibles que son parte del programa de la red de One Planner a nivel global es una tremenda oportunidad para seguir con otros esfuerzos en la en la creación de la defensa y el conocimiento en estas iniciativas por supuesto trabajamos en con la School Meals Coalition que salió de la de la cumbre de Naciones Unidas que apoya dentro de ese paraguas estos programas de adquisiciones públicas de alimentos para las escuelas para terminar podemos reafirmar que las adquisiciones públicas de alimentos son un instrumento de política importante para promover la transformación de los sistemas alimentarios esto ha cambiado las cosas podemos efectivamente lograr varios objetivos de desarrollo sostenible incluyendo la el desarrollo rural sostenible en apoyo a la agricultura familiar a través de estas iniciativas sin embargo no es tan fácil y hay muchas cosas que hacer por lo tanto juntarnos compartir las lecciones aprendidas de este trabajo en estas áreas es muy importante podemos aprovechar lo que conocemos esta necesidad de un enfoque holístico y la coordinación intersectorial y la sinergia sinergias entre la agricultura la nutrición la salud la educación y otros sectores entonces una vez más la FAO en nuestra división de alimentación y nutrición con nuestros socios estamos comprometidos para seguir trabajando en esto en apoyo de los países y en apoyo de las comunidades globales para poder implementar de manera más eficaz las adquisiciones las iniciativas de adquisiciones públicas de alimentos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y quiero darles las gracias por el tiempo y le doy la palabra a Luis muchas gracias una presentación realmente muy útil a mí me sirvió mucho especialmente por esa idea de que con un único instrumento nosotros podemos resolver varios problemas de política y acá la alimentación escolar es uno de estos ejemplos tocamos temas de nutrición salud educación dimensión económica creo que hay un aspecto también acá de creación de mercados el mercado no es esa entidad abstrata que nos ha regalado algún extraterrestre es el resultado de un proceso de construcción social y acá claramente la presentación de Nancy muestra cómo se puede construir mercado estimular la demanda conectar con la oferta tercer punto que me encanta en este trabajo con alimentación escolar es cómo se construye hábitos junto a los niños que valorizan una alimentación con comida de verdad como se dice en mi país y por último creo que hay un tema muy importante que es lo que vamos seguir profundizando acá que hay tener que ver como se enfrentan los dilemas de implementación como superamos las barreras los coños de boteja que dificultan la implementación de estos esquemas obviamente no hay bala de plata hay un policy mix que tiene que ser organizado para hacer con que eso funcione así que muchísimas gracias Nancy colega les recordemos a quienes nos acompañan que tendremos un espacio dedicado a las preguntas y respuestas para continuar con debate abierto porque nos invitamos a enviar sus preguntas a través del chat o después solicitar la palabra a través del botón para levantar la mano bueno para dar seguimiento vamos a invitar ahora los colegas Samrat Singh presidente de la comunidad de prácticas de sistemas alimentarios y dietas del consorcio de investigación para la salud escolar y nutrición de la coalición de alimentación escolar y también junto a Emily Sinader coordinadora del secretariado de la coalición doctor Singh doctor Sinader tiene ustedes 15 minutos para la presentación entiendo que la presentamos nosotros desde acá si no me equivoco buenas tardes y muchas gracias por pasar las láminas es un gran placer estar aquí yo soy la coordinadora de la secretaría como se señaló y como mencionó Nancy es una red multipaís y multi interesados quisiera hablar un poco acerca de la coalición y después cederle la palabra al doctor Singh para poder pasar al tema principal de la discusión de hoy quisiera señalar en primer lugar que la coalición se lanzó en el año 2021 en el medio de la pandemia del COVID como ustedes recordarán las escuelas básicamente se cerraron a escala mundial y eso afectó a todas las comunidades pobres y cuando nosotros encendemos que las escuelas no solo proporcionan educación sino que algunos servicios básicos como la alimentación y cuando nosotros dimos cuenta del potencial que tenían las escuelas para apoyar a las comunidades y todos estos vínculos multisectoriales a los cuales hizo referencia recién Nancy un grupo de países encabezados por Francia y Finlandia propusieron la cumbre de la coalición como una iniciativa multisectorial para alcanzar algunas metas multisectoriales desde el principio los sistemas alimentarios y el ISO el tema del vínculo con las compras de la agricultura familiar formaron parte principal de esta agenda pasemos a la siguiente lámina entonces para esta la coalición implica o involucra 97 países y 13 entidades regionales la Comisión Europea la Unión Africana y la organización en África Occidental y como ustedes podrán apreciar en la siguiente lámina el número creciente de productores que se han unido a nosotros en nuestro último registro apunta 197 socios incluyendo a la FAO y a todas las agencias de Naciones Unidas muchas de las organizaciones que quizás estén representadas aquí y podemos entonces hablar acerca de esta coalición si pasamos si pasamos a la siguiente lámina algo que resulta ser sumamente importante es que todos aquellos países todos esos socios se aunan en torno a un objetivo en común que es garantizar que todos los menores tengan la oportunidad de recibir una alimentación saludable y nutritiva en sus escuelas para el año 2030 los objetivos fueron tres en primer lugar como señale anteriormente nosotros nos encontrábamos en el medio de la crisis y por lo tanto lo que realmente impulsó todo este esfuerzo al principio fue restaurar los programas de alimentación escolar y ese objetivo ya se logró el segundo objetivo se relacionó con llegar a todos aquellos menores a los cuales todavía no habíamos llegado y mejorar la eficiencia de estos programas para poder llegar a todos los niños para el año 2030 el tercer objetivo y creo que aquí es donde nosotros nos estamos relacionándonos con esta discusión el tercer objetivo se relaciona con la calidad y mejorar el enfoque y ahí es donde los programas de alimentación escolar y la agricultura familiar se unen este tema de la calidad y la eficiencia se relaciona con entornos alimentarios saludables y con la promoción de la producción de alimentos nutritivos y sostenibles y ustedes pueden apreciar que aquí hay una referencia específica que se relaciona con vincularse con la producción local y temporal donde sea apropiado esto resulta ser de gran interés para muchos países y estoy seguro que vamos segura que vamos a escuchar hablar acerca de este tema porque eso se planteó desde el inicio de nuestra agenda y quisiera compartir con ustedes el hecho de que muchas de las prioridades y las iniciativas de los gobiernos giran en torno a estos objetivos sigamos a la siguiente lámina aquí he aquí algunos ejemplos de estos compromisos nacionales como mencioné esta es una red impulsada por países por 97 países en la actualidad y de ellos 40 han establecido compromisos con la coalición y como ustedes podrán apreciar hay 31 países las tres cuartas partes de esos países tienen vínculos muy claros con los mercados con los alimentos nutritivos frescos y también con los lineamientos nutritivos y con los estándares nutritivos aquí tenemos ejemplos de Armenia Bangladesh está piloteando un nuevo programa para analizar diferentes canastas de alimentos que involucra alimentos frescos de mercados locales Francia tiene también una ley específica que exige que se deben adquirir alimentos que cumplan con diferentes estándares de la agricultura orgánica Gambia también enfatiza estos aspectos y también tenemos otros países que tienen estas metas Kenia por ejemplo ha promovido estos programas durante muchos años pasemos a la siguiente lámina ahora algunas palabras acerca de cómo funciona la coalición la coalición es encabezada por un grupo de 13 países encabezados por Francia Finlandia y desde octubre del año pasado también involucra a Brasil que como ustedes saben siempre han promovido los vínculos entre la alimentación escolar y la compra de alimentos de la agricultura familiar también tenemos un grupo de trabajo que abarca los 97 países y a las 3 entidades y luego el grupo de paneles donde todos a los cuales se pueden sumar todos los miembros de la coalición y esto se ve facilitado todo este trabajo por un secretariado que actúa como moderador y que apoya la membresía a toda la membresía de la coalición nosotros tenemos cuatro iniciativas claves centrales que también reflejan los principales cuellos de botella que han sido identificados para garantizar que todos los menores reciban alimentación escolar en primer lugar el consorcio de investigación ustedes escucharán del doctor Samar que se concentra en la generación de la evidencia para la alimentación escolar específicamente también tenemos una iniciativa que se concentra en el financiamiento ayudando a los países a desarrollar estrategias sostenibles de financiamiento una iniciativa que se concentra también en los datos y en el monitoreo y finalmente una iniciativa nueva que se lanzó el año pasado en París también y que se denomina las ciudades que alimentan el futuro y que se relacionan con vincular a los gobiernos locales a los municipios con los programas de alimentación escolar y yo creo que eso resulta especialmente relevante para América Latina donde tengo entendido que los municipios muchos países están de hecho a cargo de la implementación de estos programas y de efectuar las compras entonces si hablo acerca del consorcio de investigación del Research Consortium y esta es la última lámina esto se basa en el London School of Hygiene and Tropical Medicine y trabaja a través de seis diferentes comunidades de práctica que ustedes pueden apreciar aquí yo no voy a hablar en detalle acerca de todas ellas pero hay una que trabaja en ese ámbito en la dieta y en los sistemas alimentarios que analiza aspectos como la agricultura familiar la alimentación escolar y los programas sostenibles son los programas amistosos con el planeta por así decirlo encabezados por el doctor San Martín y Sigmarsin y esta es una buena forma para presentar entonces a este colega muchas gracias por esta oportunidad a ver si ojalá puedan proyectar las láminas yo soy me llamo Samrat Singh y es fabuloso formar parte de este webinario que gira en torno a un tema tan importante durante los próximos minutos voy a referirme a la conexión entre la agricultura familiar y la alimentación escolar y como la agricultura familiar y la alimentación escolar conjuntamente son capaces de contribuir a crear sostenibilidad ecológica y también contribuir a la salud planetaria voy a hablar tengo cuatro secciones en primer lugar voy a hablar acerca de la escala de la alimentación escolar y después voy a pasar a temas que se relacionan o que vinculan la agricultura familiar y la alimentación escolar para poder tener alguna idea de las ventajas las limitaciones y los desafíos esto es para darles una idea muy general del alcance de la alimentación escolar en América Latina 388 millones de niños reciben o a escala mundial reciben la alimentación escolar y y esto aumenta y se espera que en los próximos dos o tres años llegue a un nivel incluso superior a eso esta es una descripción muy interesante porque nos da una idea del aumento muy rápido de las inversiones en los programas de alimentación escolar ustedes pueden ver que en los países de ingresos medios o bajos ha aumentado en un 86% en los últimos años y en los países de ingresos menores a un significativo 36% el valor de los presupuestos de la alimentación escolar bueno el 90% del financiamiento proviene de los presupuestos centrales y esto es importante porque son los estados los que impulsan estos sistemas de comprase y los vínculos con la alimentación escolar porque estas herramientas estos presupuestos son de los gobiernos centrales en los países de ingresos medios a bajos al año 2020 ustedes pueden ver el alto porcentaje que es financiado por los gobiernos centrales y este es un aspecto muy importante de este vínculo entre la agricultura familiar y la alimentación escolar aquí quisiera referirme a demostrar y a darles una idea de cómo la alimentación escolar y la agricultura familiar pueden hacer una contribución muy importante aquí hay cuatro componentes que empiezan con las compras y el apoyo vamos a hablar un poco de eso la democratización eso implica que la alimentación escolar implica la participación de la comunidad y eso básicamente significa que hay muchas jerarquías sociales que se desmantelan en base a las prácticas alimentarias luego también están los cambios en los comportamientos se ha demostrado cómo la alimentación escolar puede contribuir también a la soberanía alimentaria algo que surgió en América Latina en la década de los 80 que ahora forma parte integral del diálogo sobre los sistemas alimentarios y también forma parte de la legislación nacional de muchos países estos cuatro componentes pueden llevar a una serie de resultados y voy a mencionar algunos uno es la equidad de género la equidad de género surge debido a que muchas de las cooperativas son de mujeres o debido al hecho de que muchos de estos alimentos son cultivados por mujeres legumbres lentejas etcétera luego la riqueza alimentaria y la cultura eso se debe a que muchos de estos alimentos o la producción de estos diferentes platos de comida se basan en la cultura y en la riqueza de cada comunidad además esto implica adaptación y resiliencia climática y también hay un conocimiento nativo de los conocimientos como señale la resiliencia y la adaptación climática opera de dos maneras principalmente en términos de los productos que forman parte de la canasta de los alimentos escolares pero también acerca de mecanismos de compras que promueven prácticas amistosas para con el ambiente y luego tenemos la seguridad alimentaria y nutricional que implica micronutrientes en los alimentos escolares vitamina A y otros ahora todos estos vínculos se entrelazan y tienen el potencial como señale anteriormente de crear sistemas alimentarios saludables y sostenibles estos son ejemplos muy muy rápido mencioné bueno estos son ejemplos y evidencia en base a dos cosas en primer lugar el empoderamiento de la mujer especialmente debido al cultivo de ciertos productos incluidos en los menús de la alimentación escolar y los programas de educación de alimentación escolar también implica las compras de alimentos de calidad nutricional y hay ejemplos de diferentes países en Nepal y en otros países quisiera hablar acerca de la resiliencia al cambio climático y este es un ejemplo muy rápido aquí hay un ejemplo del mijo que es muy muy nutritivo tiene una baja huella de carbono y ha sido incorporado a los alimentos escolares en algunas escuelas en la India y esto se relaciona con la la agricultura de subsistencia las prácticas agrícolas adecuadas al medio ambiente etcétera esto les da una idea de la participación de las políticas de alimentación escolar estos son los pilares más relevantes en términos de la alimentación escolar en base al programa de acción global y estos pilares se relacionan con cómo la alimentación escolar puede tener un impacto sobre la participación en este sentido en primer lugar el papel de la alimentación escolar en muchos países resalta el papel que juegan las mujeres en tanto en la producción como en el consumo y esto a la vez puede ser muy relevante en términos de aumentar la participación en las políticas agrícolas especialmente cuando se trata de las mujeres voy a terminar con esta lámina y aquí esto les da una idea de algunas de las limitaciones y de las ventajas en primer lugar en términos de la escala la alimentación escolar puede permitir estos cambios a gran escala dado que muchos de los programas de alimentación escolar son universales y operan durante todo el año entonces la escala puede ser muy muy significativa y además puede ser específica el contexto debido a los sistemas alimentarios y a los sistemas de compras de la agricultura familiar también esto permite políticas regulaciones y marcos institucionales y ya me refería a eso anteriormente y voy a pasar a la última viñeta que se relaciona con las ventajas que es la transferencia de costos de transacción a los presupuestos de alimentación escolar una participación con la agricultura familiar puede transferir estos costos de transacción a los presupuestos de alimentación escolar lo que resulta ser positivo bueno creo que ya se me acabó el tiempo así que quisiera concluir señalando que el vínculo entre la alimentación escolar y la agricultura familiar tiene un gran potencial para lograr una transformación de los sistemas alimentarios hay muchas cosas que se están haciendo en este sentido y todos estamos muy ilusionados con ver cómo esto se desarrolla en los próximos años muchas gracias por permitirme referirme a ustedes Dr. Sinader Dr. Singh muy interesante de ver primero el alcance de este consenso alrededor de la importancia de la agricultura familiar efectivamente de las coaliciones que resultaron del Food System Summit esta zona que creo yo es de las más robustas con una amplia diversidad de actores participando un amplio alcance geográfico en fin creo que acá hay una muy buena una muy buena plataforma para seguir avanzando en esto y importante también ver como especialmente estas últimas laminas Dr. Singh dice estos constraints los trade-offs que hay que seguir enfrentando para mover esa rienda antes de pasar a la próxima presentación yo quisiera sugerir a los panelistas que también pueden ir mirando el chat la sesión de Q&A y si quieren van respondiendo directamente allá los comentarios que los 124 participantes están haciendo mientras ustedes van presentando bueno para conectar estas reflexiones algunos casos concretos dialogando con la realidad en diferentes niveles tengo el agrado de contar acá con la presencia de la señora Lilian Howe secretaria nacional de seguridad alimentaria y nutricional del ministerio de desarrollo social de Brasil la experiencia de Brasil y de Lilian en particular a quien agradezco y aprovecho de enviar un atento saludo es muy importante en este debate la alimentación escolar es un instrumento entre otros que configuran una estrategia de promoción de seguridad alimentaria y nutricional y por otro lado la apuesta por la agricultura familiar como proveedora de alimentos es una decisión política y que se marca en una estrategia más amplia y en la propia discusión de modelo de desarrollo así que no habría ninguna persona mejor que nuestra amiga Lilian para compartir un poco esa mirada del ministerio de desarrollo social del gobierno de Brasil Lilian tienes 15 a 20 minutos para su presentación adelante todavía no te escuchamos imagino que están arreglando el sonido no te escuchamos se ve veo que su micrófono está abierto pero no te escuchamos acá quizás a ver a hora conseguiu agora a hora sim a hora sim obrigado Lilian es más fácil para mí usar aprovechar la conversación que trata de hablar algo fuerte cerca del micrófono para que los interpretes puedan trabajar bien ok perfecto me logran escucharme ok voy a compartir mi presentación también la compartí con Pedro en caso de que no funcione aquí ya está vindo pronto está bien solo falta ampliarlo en modo presentación listo puedo seguir a la próxima diapositiva si bien excelente muchas gracias Luis Maya y los demás colegas de FAO por la invitación me gustaría hablar un poco sobre la historia de los programas de compras públicas aquí en Brasil desde hace un año que es muy emblemático para nosotros fue el año de 2023 donde implementamos el primer programa de compras públicas de la agricultura familiar en el ámbito federal en Brasil que es el programa de adquisición de alimentos que fue una acción decisiva a partir del gobierno federal para que pudiéramos a partir del programa y poder implementar diferentes programas de compras públicas de la agricultura familiar incluso compras públicas de la agricultura familiar para el programa nacional de alimentación escolar yo creo que las presentaciones anteriores fueron muy enfáticas en relación a la alimentación escolar específicamente de los beneficios de la agricultura familiar de las compras locales y eso para nosotros en Brasil no es distinto la decisión de empezar un programa de compras de la agricultura familiar y después entregó la posibilidad de la creación del programa de alimentación escolar y también entregó la posibilidad de una serie de programas locales en municipalidades en estados para poder seguir con esta compra de la agricultura familiar fue algo bastante importante nosotros iniciamos el programa en 2003 hace poco más de 20 años con la idea de que así pudiéramos aprovechar algunas políticas que ya existían de la agricultura familiar y que necesitaban ser potencializadas creemos que yo creo que es importante que antes de empezar a explicar un poco más del programa de compras de la agricultura familiar brasileña y todo lo que involucra y todo lo que siguió a partir de su implementación creo que es importante rescatar que en mediados de la década de 1990 en Brasil nosotros comenzamos con una serie de programas para poder fomentar la agricultura familiar específicamente un programa de crédito rural con destino a la agricultura familiar que se llama PRONAV Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar y a partir de esta implementación de este programa del crédito rural para la agricultura familiar nosotros logramos desarrollar a partir del hambre cero y otro programa a una serie de acciones y programas que pudieran entregar fomentar y potencializar la agricultura familiar pero al mismo tiempo lograr un avance en relación a cualificar las acciones para la agricultura familiar y el combate contra el hambre y la alimentación saludable nosotros tuvimos la suerte de al principio del programa de la agricultura familiar que nos permitió crear un programa de compras públicas de la agricultura familiar y además nos permitió poder comprender de que no existe un único programa que resuelva todos los problemas nosotros necesitamos un conjunto de acciones de fomento para la producción como por ejemplo asistencia técnica acceso al crédito algunas políticas de suministro que nos permita implementar de una manera adecuada un programa de compra pública de agricultura familiar e utilizar las compras públicas de agricultura familiar inclusive en algunos programas específicos como por ejemplo el caso de la alimentación escolar o otros programas como las compras para las fuerzas armadas espacios públicos y otros programas que han sido utilizados en las compras públicas de manera general Lilian como todavía no estamos en modo presentación puedes tratar de ampliarlo Pedro puede hacerlo si lo prefieres para mí aparece en modo presentación Luis voy a pedir a Pedro si lo puede hacer Pedro es el segundo correo que te envié yo voy a interrumpir aquí para poder cambiarlo a modo de presentación ahora Pedro puede colocar la presentación bien ya hablé sobre esto puede pasar a la próxima por favor la siguiente por favor como ya lo mencioné rápidamente tenemos aquí en Brasil un programa de compras públicas de la agricultura familia que se llama programa de programa alimenta Brasil que fue creado en 2013 en el ámbito del programa hambre cero con el objetivo de tener un programa de combatir el hambre para todo Brasil y a partir de la compra de alimentos de la agricultura familiar es un programa que fortalece la agricultura familiar y promueve el acceso a los alimentos para todo el país y ese programa como ya comenté fue un programa que fue el origen de toda esta secuencia de compras públicas que tenemos que tenemos en Brasil desde esa época y es un programa activo y es muy importante para la seguridad alimentaria del país es un programa desde su comienzo compra sus alimentos a la agricultura familiar y utiliza el presupuesto público en el sentido federal para la compra de productos de la agricultura familiar y esos alimentos son donados a las personas en situación vulnerable en materia de alimentación también a nuestra red asistencial para también para la red de equipamiento de seguridad alimentaria cocinas solidarias y también para nuestra red pública de salud educación y justicia entonces tenemos una licitación para comprar de la agricultura familiar siempre que los precios sean compatibles con los precios de los supermercados regionales puede pasar la próxima tenemos aquí distintas modalidades con las cuales operamos el programa pero la principal es la modalidad es la compra con la donación simultánea y compra de los agricultores familiares también trabajamos con la compra y donación de productos lácteos especialmente en lugares áridos en Brasil donde queremos fomentar la cadena de la utilización de la leche y también ofrece leche a la población que es vulnerable población vulnerable también tenemos otras modalidades que es la de compra institucional que es una modalidad que permite utilizar los presupuestos de otros programas además de los de los alimentos y también comprar de la agricultura familiar puede pasar la próxima Pedro a lo largo de los años hemos realizado varios estudios hemos reunido información en cuanto a los programas y hoy tenemos la información que este programa favorece a muchas familias que como como proveedoras porque son familias agricultoras tienen un sueldo mínimo por mes que duplica la renta de la familia que para aquellas que participan del programa y han sido una puerta de entrada muy importante para la comercialización y llegar a los mercados privados por parte de la agricultura familiar de una manera general conseguimos también tener más de 50% de asignar estos recursos de los programas a municipios pequeños también de tamaño medio entre 10 y 50 mil habitantes y funciona también como un fortalecer 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 de los mercados locales en un ambiente local y también promueve la producción de alimentos y también el acceso a ellos también combate todas las deficiencias alimentarias también mejora las condiciones nutricionales también aumenta la renta de los agricultores familiares y también ayuda a reducir todos los problemas rurales ahora yo quiero hacer un punto aquí tenemos un registro de administración importante de aquellos que apoyan los agricultores familiares que son los más vulnerables no tenemos un registro tenemos un registro único que tiene 100 millones de personas registradas y ahí nosotros aplicamos el programa bolsa familia que ayuda pero también permite identificar familias y personas pobres de una manera general y tenemos otro registro que es el catastro de estructura familiar que tenemos 3 millones de familias hoy en día y que es un registro que permite identificar la totalidad de la agricultura familiar que puede ofrecer sus productos a los sistemas de compras públicas y a través de esos registros administrativos tenemos el podemos el registro único junto con esos dos podemos identificar tanto los agricultores familiares más pobres que tienen que recibir más beneficios como también otras comunidades tradicionales como los indígenas los quilombolas y otros que no tienen acceso a los programas y también deben ser por esa razón identificados entonces tenemos aquí con este programa queremos llegar a sectores más pobres y a los sectores que no consiguen en forma cotidiana llegar a una alimentación saludable a través de la agricultura familiar entonces las familias deben fortalecerse y también ellos y los productores fortalecer su producción para la producción de alimentos y con este programa conseguimos impactar en forma positiva el producto interno bruto de los municipios podemos pasar a la próxima este programa después de 20 años continúa siendo un programa innovador por diversos motivos pero principalmente por lo que vemos aquí la participación de la sociedad civil de las organizaciones sociales y como desde el inicio ya hace 20 años participa social en la parte social en forma muy activa tenemos el consejo nacional de seguridad alimentaria y nutricional y sigue siendo importante para el fortalecimiento de la agricultura familiar acceso a los alimentos y también las personas que vulnerables también y contribuye al fortalecimiento de las economías municipales y también colabora con el desarrollo regional con la participación de todas las regiones especialmente el nordeste que es una región con que tiene un mayor número de agricultores familiares y pobres y tiene una gran importancia para abrir puertas para otros programas de compras públicas como el CENAI utilizamos el programa de adquisición de alimentos como una oportunidad para que las familias puedan experimentar las compras públicas y prepararse para poder ofrecer alimentos para nuestro programa nacional de alimentación escolar además de un mercado privado y también las otras compras públicas de la agricultura familiar en las cuales hemos trabajado desde el año pasado hemos tenido importantes cambios en el programa de adquisición de alimentos para que las personas puedan responder a nuestros desafíos de materia de implementación y estos nuevos desafíos que tiene Brasil que es reducir la inseguridad alimentaria y reducir el hambre también son programas también obviamente adquisición de alimentos son desafíos de centrar las compras públicas y ese presupuesto público para dirigirlo a las compras de la agricultura familiar para dirigirlo a las poblaciones indígenas quilombolas comunidades tradicionales de una manera general programas también de reforma agraria mujeres jóvenes personas de color de una manera general para conseguir llegar a ese público y son las personas más desfavorecidas que tienen más dificultades de acceso a la parte pública tenemos los programas para llegar a las poblaciones indígenas también para que puedan tener acceso a los programas y flexibilizarlos y también en materia de los documentos que ellos tengan que presentar facilitar ese trabajo abriendo la posibilidad de simplemente se registren en un catastro único para que lo presenten y puedan de esa manera participar en los proyectos propuestas para la adquisición de alimentos y nosotros ahora finalmente después de 20 años conseguimos colocar la necesidad de que por lo menos el 30% de todas las compras en el ámbito federal de Brasil necesiten ser compradas de la agricultura familiar empezamos 2003 con el presupuesto de este programa de compra de alimentos y en 2009 2010 nos presentamos las compras de la agricultura familiar para la alimentación escolar y solamente el año pasado nosotros conseguimos colocar establecer una ley que fue una recreación de nuestra ley en materia de la obligación de lo del ejército fuerzas armadas de todas universidades que entonces poder colocar la obligación de que un porcentaje mínimo que es el 60% que sean compradas todos los alimentos de la agricultura familiar alimentar alimentos a través de las agencias federales de una manera general uno de los programas tiene un grupo de que fue recreado y que comprende los ministerios de desarrollo social desarrollo agrario nuestra compañía nacional de abastecimiento que es estratégica para nuestros programas de compras públicas también para la estrategia que nosotros estamos hasta hoy nuestro ministerio también tenemos tenemos esas cuatro agencias federales que crean las reglas y las lideran en materia de adquisición de alimentos son compras que se realizan a la agricultura familiar tenemos el control social por parte de nuestro consejo de seguridad alimentaria que que había sido eliminado durante un periodo de dos hasta el dos mil veintidós nosotros hemos establecido la necesidad de la participación del 50 por ciento de mujeres como proveedoras y esa el año pasado llegamos a más de 60 por ciento de mujeres y ahora estamos y ahora estamos utilizando el programa como incentivo para la participación de los jóvenes en la agricultura familiar y también mantener a los jóvenes en la parte agrícola y también tenemos el programa para para poder ofrecer equipos también para poder suplir la escasez de alimentos en las periferias urbanas en dos mil veintitrés en dos mil veintitrés este programa de adquisición de alimentos fue fue una un presupuesto solamente de compras nosotros compramos un mil millones de reales que corresponde a los ochenta y un mil setecientos siete familias agricultoras y sesenta y un por ciento de mujeres compramos más de ciento sesenta y tres mil toneladas de alimentos distribuimos a más de diez mil entidades de asistencia social bueno me salió un poco nuestro programa de alimentación escolar pero ya ya fue comentado en las presentaciones anteriores pero quiero registrar y expresar que el programa de la adquisición de alimentos para la alimentación escolar tenemos la alimentación escolar tuvimos una mayor disponibilidad yo diría el doble del valor con el cual contábamos inicialmente también para la compra de agricultores familiares entonces esperamos que podamos tener resultados muy muy positivos en el futuro estos dos programas son muy importantes debemos crear el mercado de agricultura familiar que es muy importante las reglas de alimentación escolar son los mismos de la adquisición de alimentos pueden participar los agricultores formales asociados en cooperativas asociaciones o grupos informales individuales las reglas son las mismas y como ya comenté al comienzo de mi presentación nuestro programa alimentación escolar en 2009 a partir de ese programa fue creado esta obligación de la compra del 30% de los agricultores familiares para la alimentación escolar entonces mientras más tengamos niños alimentados en las escuelas va a ser mucho mejor y fue muy bueno fue una estrategia porque pudimos compartir esto con otros países que pudimos crear ese circuito de de en cuanto al fomento a la agricultura familiar como uno de los grandes mecanismos de promover toda alimentación sustentable y saludable finalmente yo quería llamarles la atención en el sentido de que en Brasil ahora en marzo tenemos un decreto creando una nueva cesta básica de alimentos una basada en la experiencia que tenemos a lo largo de los años de trabajo como es la agricultura familiar programa de compras públicas y otros programas también de producción abastecimiento consumo hemos publicado ese decreto que es una creando importantes pautas para nuestras acciones y políticas y programas relacionados a la producción y abastecimiento y consumo de alimentos en este nuevo decreto nosotros observamos las recomendaciones de las pautas alimentarias de acuerdo a Brasil y para niños menores de dos años en Brasil estos guías esta nueva canasta básica respeta la adversidad regional y la diversidad de culturas y tradiciones de nuestro país se enfoca en 10 grupos de alimentos y son grupos de alimentos de alimentos in natura y mínimamente procesados nosotros excluimos los alimentos ultraprocesados de nuestro canasto además como este nuevo decreto es el que está orientando y orientará cada vez más nuestros programas y nuestras políticas públicas nosotros entonces estamos eliminando la posibilidad de compras de alimentos ultraprocesados para nuestros programas públicos y al mismo tiempo estamos diversificando y observando las condiciones y los actos alimentares de nuestros diferentes territorios biomas viendo los alimentos de la biodiversidad que son consumidos de manera regional dentro de nuestra nueva canasta básica para poder respetar las culturas y tradiciones regionales de nuestro país y obtener un nuevo parámetro de alimentación saludable de fomento a la alimentación saludable para nuestras políticas de asistencia técnica para el agricultor familiar de crédito rural compras en general suministro y principalmente de consumo y con esto intentamos abrir una nueva agenda de promoción de la alimentación saludable en Brasil y esperamos así obtener nuevos parámetros para promover los sistemas alimentares saludables y sustentables en nuestro país eso es todo muchas gracias muchas gracias a todos y muchas gracias a Pedro por el apoyo Lilian muchísimas gracias la verdad ecuación y no menos no menos importante puedes ir contestando a los servicios ayudar a organizar la producción no además de promover innovaciones sociales tecnológicas para adecuar la producción a los requisitos que desde el lado de la demanda se pone así que tenemos con nosotros para tocar esa dimensión la señora Anik sesivera secretaria secretaria ejecutiva de la confederación de asociaciones de productores agrícolas para el desarrollo CAPADI que nos acompaña desde Burundi Miss señora Anika sesivera tienes la palabra para su presentación muy buenos días quiero agradecerles antes que nada por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes la experiencia y las lecciones que hemos aprendido en Burundi desde el año 2012 año en que comenzamos con el programa de compras locales y la experiencia que quiero compartir con ustedes concierne las adquisiciones locales para los comedores escolares que es un programa del gobierno de Burundi con el apoyo de sus socios técnicos y financieros a través del programa alimentario mundial como quiero destacar hay una confederación de pequeños agricultores familiares que producen los cultivos esencialmente y una parte de nuestras cooperativas entonces dan a los comedores escolares que están apoyados por el programa del gobierno de los compras locales habíamos comenzado entonces con un programa en la época donde se hacían compras centralizadas a través de licitaciones eran normas más elevadas y estaban las condiciones en que se encontraba la agricultura familiar en la época es decir hace 10 años ya pero desde el comienzo el gobierno de Burundi estableció un marco de diálogo para poder intercambiar para poder escuchar nuestras reivindicaciones y las cosas entonces se fueron acelerando desde ese momento porque fueron probando algunos programas descentralizados de compra donde las escuelas hacían las solicitudes frente a los agricultores familiares pero antes de llegar ahí quiero destacar que la agricultura familiar ocupa 90% hay 13,1 millones de población y hoy día los programas de compra para los comedores escolares permiten 33% de los alumnos que tengan una comida caliente por día en la escuela y este informe del 2022 decía que si vemos en 10 años 77 cooperativas pudieron participar en estos programas entonces ustedes se pueden dar cuenta que todavía estamos lejos todavía hay bastante camino que hacer la siguiente por favor y hoy día el apoyo antes de hablar en realidad del apoyo que nosotros tenemos como agricultores familiares para poder ver la participación en los programas públicos quiero destacar la voluntad del gobierno del gobierno actual de poder apoyar y de continuar ampliando las compras para los comedores escolares para que podamos alcanzar una cobertura universal por 3 millones de alumnos aproximadamente pero también hay políticas nacionales que han sido implementadas y como dije esto ha descentralizado algunas compras directas y por las oficinas provinciales de la educación frente a las cooperativas que intervienen y también hay una estructuración en medio rural donde los agricultores familiares están organizados en estructuras formalizadas como las organizaciones o cooperativas agrícolas en condiciones para poder acceder a estos mercados de abastecimiento de los comedores infantiles escolares ha habido muchos programas públicos en el último tiempo pero también programas de las ONG que apoyan la reestructuración de las agriculturas familiares en las cooperativas y también que les dan un apoyo técnico y también apoyos en términos de productos y facilitación de acceso a los créditos para que puedan entonces mejorar en términos de calidad y de cantidad la producción agrícola y para poder también tener más cosas comercializables y también hay infraestructuras de almacenamiento o de valorización que han sido implementadas durante estos últimos años para poder favorecer el almacenamiento de los productos y el empaquetado tengo que mencionar también que hasta el día de hoy los productos concernidos son productos secos que son fáciles de almacenar porque las escuelas se enfrentan a dificultades de almacenamiento y de agua durante un largo periodo entonces hay también muchos problemas logísticos en términos de los productos frescos pero a pesar de esto hoy día yo diría que menos de 10% de los agricultores familiares participan en estos mercados y considerando también el carácter de las licitaciones hay muchos agricultores que están excluidos todavía sobre todo que los contratos no se dan en términos de la estacionalidad de los cultivos sino que en un periodo donde no no son los más vulnerables a veces no son los que tienen los medios para poder alcanzar esto y es difícil para ellos poder participar en este tipo de mercados a pesar de que son mercados que están abiertos para los agricultores familiares la exigencia también en términos de otra documentación que excluye a las organizaciones que no son profesionales y que exigen mostrar experiencia que exigen entonces entregar alguna garantía alguna garantía frente a las pequeñas organizaciones de agricultores familiares pero también tenemos que buscar documentos en la capital ayuda económica y eso implica días de espera de emplazamiento y todo esto aumenta nuestro presupuesto o el precio de todos nuestros productos pero también el tamaño la cantidad los lotes que son entregados son entregados a pequeñas cooperativas y ellas no tienen lo suficiente para poder aprovisionar todo el mercado y hoy día en este tipo de mercados estos pequeños agricultores no están permitidos también el pago el pago incluso si hoy día el pago pasó de tres meses a un mes esto es algo bastante positivo para nosotros también hay otras maneras de facilitar la organización de este mercado entregando un contrato con anticipación o dar o entregar un contrato para cada una de las estaciones que se requieren ¿qué es lo que puede facilitar la participación de los agricultores en este mercado público? la primera cosa y yo quisiera destacar es tener una buena política no una política que atraiga sino que una política también de apoyo en la producción para poder mejorar y reforzar la producción agrícola pero también para poder alivianar las condiciones de acceso y también poder entonces suministrar estos productos a los casinos escolares y por ejemplo en cuanto a los procedimientos hay que facilitar los suministros directos a los colegios a través de pequeños lotes establecer un calendario un calendario semanal para permitir a los pequeños agricultores familiares a medida que vaya avanzando el tiempo poder suministrar a los casinos escolares también hay algo que es muy importante es un espacio de diálogo porque los compradores ya sean los colegios del gobierno o sus socios puedan comprender la especificidad de este tipo de agricultura hay que saber cuál es la estacionalidad de este tipo de agricultura adaptarla a los pedidos y también hay que trabajar de manera bastante seria sobre la necesidad de la alimentación ver cuáles son los productos secos que no requieren agua y diversificar finalmente las comidas en los colegios y establecer un diálogo con los colegios lo que va a permitir también hablar con otras instituciones y poder entregar otro tipo de productos que sean nutritivos entonces cómo nosotros podemos introducir por ejemplo la betarraga es algo importante para nosotros en Burundí cómo presentarlo en los casinos escolares cuáles son las causas de la importancia de que el niño pueda comer en el colegio con este tipo de productos cuál es la diferencia entre comer en la casa y comer en el colegio por ejemplo bueno también me gustaría destacar que hay que tener cuotas porque si nosotros no tenemos políticas establecidas si no imponemos cuotas de productos que deben ser comprados localmente para este tipo de mercado nada va a garantizar la viabilidad porque hay que ver cuál es la decisión que se va a tomar finalmente para poder tener estas cuotas y así hay que implementar mecanismos y poder hacer todo un seguimiento de los indicadores y ver que estas cuotas sean realizadas y que las pequeñas agriculturas familiares puedan entrar en estas cuotas de la misma manera que hacen los otros los más grandes es una oportunidad de participación en el mercado en el caso de mi país también hay algunas leyes de cuota de participación de mercado con especificidades de agricultura familiar pero también hay que revisar cómo podemos alivianar los documentos administrativos que son exigidos y requeridos y también hay que alivianar en términos de exigencias de agua como también hay que facilitar el suministro directo el diálogo y hay que establecer este diálogo con los colegios con los comedores escolares y como lo dijo también en Brasil hay que hay muchos agricultores familiares que no tienen la oportunidad de participar en estas compras y que no pueden y hay que darles la oportunidad de que participen y darles la oportunidad y que esto sea algo viable y factible nosotros como agricultores también tenemos nuestra parte de responsabilidad para poder reforzar nuestras capacidades y también para prepararse para que organicemos bien nuestra oferta y dar y ver cuál es la oportunidad de mercado que existe tenemos un compromiso un compromiso frente a ciertas prácticas ciertas prácticas que sean sostenibles y durables y también tenemos que poder proteger nuestros suelos nuestras tierras con prácticas que sean adaptadas a los esfuerzos y a los efectos que encontramos hoy día para poder mitigar ciertas dificultades hemos invertido también en semillas que sean más adaptadas y hemos diversificado nuestra producción una parte para nuestras familias y otra parte para poder suministrar o tratar de satisfacer la demanda de estos mercados de comedores escolares tenemos que participar en formaciones formaciones concesiones de información pero también tenemos que trabajar con los otros es decir adherir a cooperativas agrícolas y a las organizaciones campesinas para poder reforzar nuestra oferta y sobre todo debemos respetar entonces nuestras especificaciones y nuestros compromisos porque normalmente se nos dicen que hay personas que no respetan estos compromisos pero los compradores y quienes ofrecen también las personas todas las personas que participan en el sector agrícola tienen que saber entonces respetar estos compromisos en términos de precio u otro hay que tomar en cuenta el contexto de volatilidad que nosotros vivimos también hay organizaciones agrícolas que tienen que apoyar la planificación y la gestión de la explotación agrícola hay que apoyar el acceso a los distintos tipos de insumos de insumos campesinos hay que apoyar también el acceso a las infraestructuras y también el acceso al financiamiento sobre todo las organizaciones campesinas tienen que apoyar la tracibilidad la transparencia tener un cálculo de rentabilidad porque los precios fijados son los precios justos tanto para el agricultor como para los colegios que son los que compran y el otro punto que es importante es que hay que vigilar los procedimientos hay que vigilar entonces las prácticas de los mercados para controlar que las oportunidades sean útiles para todos y también hay que trabajar para que existan mejores condiciones que estén adaptadas a las especificidades del sector agrícola en Burundi por ejemplo nosotros trabajamos con el apoyo de la FAO hay todo un programa de suministro para los restaurantes escolares para los casinos escolares que hay que implementar y ahí y ahí tenemos que verificar la calidad y la higiene de los alimentos pero también hay que sensibilizar a los agricultores familiares con respecto a este tema para que los agricultores puedan aprovechar de este mercado y las organizaciones también se necesita de un refuerzo de las capacidades de un apoyo consolidado y ellos necesitan ser apoyados y hoy día en el caso de mi país el apoyo que nosotros recibimos es de las organizaciones internacionales pero todavía no tenemos apoyo que nos entregue el gobierno para poder reforzar este carácter de agricultura familiar que nosotros necesitamos para mejorar las condiciones entonces voy a terminar ahora entregando este mensaje que la agricultura familiar necesita ser apoyada lo mismo que las organizaciones para tener oportunidades de mercado de mercado público y sobre todo en el mercado de los casinos escolares muchas gracias muchas gracias señor muy muy interesante su presentación queda claro que es necesario no solo organizar la demanda sino que también fortalecer la oferta desde el apoyo a los agricultores familiares destaca también acá el rol de las organizaciones de productores las cooperativas otras formas de asociación para suplir la demanda y como también ya discutimos en las presentaciones anteriores el rol del financiamiento de estos programas en esta última presentación la importancia de tener financiamiento público y no solo como suele pasar en algunos casos de las de la cooperación internacional bueno muchísimas gracias gracias a todos los presentantes los panelistas y vamos pasar ahora entonces a la tercera sesión de este intercambio donde abriremos un espacio para realizar preguntas a nuestros panelistas ya tenemos algunas en el chat para facilitar la fluidez de esta sesión vamos a hacer unas dos o tres rondas de preguntas para luego pasar la palabra a los panelistas déjame ver acá la primera ronda de de preguntas pero voy a iniciar con las preguntas que los colegas se aventuraron a poner en el chat para los panelistas ustedes también pueden ver en la cuestión en el Q&A y también en el chat Dick Tinsley dejó un conjunto de preguntas quizás Lillian y Dr. Singh pueden pick some of them específicamente aquí me parece que hay un tema que pone Dick especialmente en los low income countries ¿los gobiernos tienen suficientes fondos para cubrir el costo de los bajos ingresos si tienen los recursos suficientes y si no ¿cuál es España? Esto no afecta la forma en que equilibran los almuerzos con los presupuestos ¿cómo podemos establecer un balance entre la calidad de los alimentos producidos por la agricultura familiar y evitar los desperdicios de alimentos en los descartes no para mantener la calidad Nicolás Lázaros nuestro colega acá en RLC pregunta ¿por qué? ¿por qué? I think this is for you Dr. Singh creo que este es para Buenas tardes ¿sabes por qué la agricultura familiar bajó en las naciones BRIC en el periodo en estudio por último por último un tema vinculado a como como los gobiernos pueden comprar especialmente cuando no hay tanta oferta en el en el territorio no por último aquí Camila Lima servidora pública en Brasil actualmente administrar desarrollo agrario comenta que los institutos federales tienen un millón y medio de estudiantes en Brasil y un poco menos de la mitad de ellos reciben alimentación escolar y quería saber si si el programa de financiamiento si el PAA se podría si ese programa se podría articular con el ministerio quizás acá partimos con esas con esas presentaciones y me recuerdan acá que sí faltó la experiencia de la red de alimentación escolar sostenible la RAIS pero ya les anticipo que la próxima sesión de este ciclo de intercambio trae exactamente en conjunto con los colegas de la red algunas experiencias que estamos identificando con la coordinadora del proyecto de cooperación entre la FAO y Brasil la colega Najla quien coordina la actividad vamos tener esas actividades quizás acá esas primeras preguntas abriría la palabra a los comentaristas partiendo en la orden que quiera pero quizás starting with doctor Singh and doctor Sinader then I give the floor to Lilian and again to madame Sisi Berra la señora Sisi Berra Dr. Singh hi I don't think Emily is here so there's the issue of the translation I couldn't hear very clearly I just got a couple of questions which you would like me to answer if I miss something I think one of the questions was around when governments can what governments can do when there's not enough supply in the territories I can't hear you no no lo escucho maybe take this and maybe some comment about finance of the financing of this type of programs also okay sorry there's some disruption in the sound again okay so very quickly I yeah rápidamente entonces what governments can do with this I think can just say a couple of things which I can say a couple of other questions also that the issue of connecting school feeding family farms through procurement mechanisms is not really always a matter of scale that you know what is the volume of the structure demand I know that is a traditional understanding that the structure demand has to have a volume but it is also about the value of school feeding linkages to family farms just to give a very quick example we can have a limited number of certain fruits and vegetables for example we can have orange west big potato or we can have cow peas and the volume can be quite small but they have a value in engaging with small with family farms and enable production of for example orange west big potato and linking the other programs to support the production of orange fish potatoes in terms of agricultural extension etc so it's not always about scale even in terms of gender equity again it's not about scale because it can be very small volumes of certain foods which are primarily produced by women farmers especially in the fallow periods are produced in very small gardens behind their homes or in many countries where women have access to very small lots of land because men have access to the larger pieces of land and so they can be linked to family farms so it's not always about scale it's about the value so I think that perhaps answers to the questions I don't think it's related to family farms that the number of children receiving food means the statistic shows it not I don't I think that is the I that it has been revised especially maybe in certain states in India and also in South Africa and so the time of data collection when the school feeding was in a position of the policy revisions happening in some of these countries so that shows a minor reduction of 5% and even in all these countries including the universe so it's quite you know there is no likelihood that the trends will increase it's not that so please don't know I've missed something thank you so much Dr. Singh let me give the floor to muchas gracias Dr. Singh vamos a dar la palabra a Lilian tal vez da uma un comentario sobre o tema especialmente de financiamento que vai aparecendo nas nas perguntas eh talvez da uma aprofundada nisso se você quiser especialmente também vendo como garantir a oferta né aqui tem uma tenemos que tratar de ver como garantizar la oferta tenemos un problema de oferta y demanda que pasa por una decisión de políticas de poder establecer un financiamento pero também com algumas limitações talvez compartilhar com nós alguma coisa algo adicional como funciona isso em em o cotidiano muito obrigado Luiz eu queria em primeiro lugar só explicar algo muito importante que é o que ocorre aqui em Brasil em programa nacional de alimentação escolar que financia alimentação como já comenté em minha apresentação para tudo até a ensinança media e nós temos um modelo que chamamos de cofinanciamento cofinanciamento o que o governo passa os recursos para os estados e municipios para que financien e a alimentação a os alunos e o município complementa esse valor e isso resolve então no ano passado o presuposto federal o governo federal para a alimentação escolar para essa educação básica até a média que são que são mais ou menos até os 18 anos antes de entrar a universidade ou um instituto este presuposto foi 5 mil milhões mil milhões de dólares diria eu então o governo destina esse valor para a alimentação escolar que são mil milhões de dólares que se complementam com os recursos dos outros níveis federales como estados e municipios isso é um mercado potencial muito grande não é o único mercado que nós trabalhamos em Brasil com a agricultura família mas é um mercado potencial muito grande e chama muito a atenção agora junto com esse presuposto nós tomamos o presuposto do programa de adquisição de alimentos que eu já presente que é mais ou menos mil milhões de reais mais ou menos 200 milhões e se utiliza como já comenté como porta de entrada a la experiência para que os agricultores mais pobres puedan ter acesso ao mercado da alimentação escolar e também e também trabalhamos como já comenté que um programa de adquisição de alimentos pode ser porta de entrada para os mercados privados e outros mercados porque não é o único a agricultura familiar pode funcionar porque nós contamos com esses mercados como uma das alternativas e no Brasil temos cerca de 25 a 30 anos de programa um conjunto de programas para a agricultura familiar que hoje conta com um programa de crédito rural muito robusto que atende anualmente cerca de 2 milhões de famílias de agricultores familiares com um crédito rural subsidiado e de acordo com as características da agricultura familiar claro porque há mais pobre temos um preço rural com recursos do tesouro nacional do Estado e assim a família é um pouco mais organizada temos um crédito rural com uma taxa superior mas ainda temos muitas pessoas subsidiadas com o que chamamos recursos controlados que permite que a agricultura familiar tenha acesso a esse crédito tanto de inversão quanto de custo temos também o programa de assistência técnica que cumple com a agricultura familiar para que a agricultura familiar tenha acesso a crédito e os demais mercados temos esse conjunto de programas nos quais nós trabalhamos para entregar uma oferta de alimentos por parte da agricultura familiar e também fazer o uso de diferentes mercados da melhor forma que é o que é o mercado institucional da alimentação escolar que é o que é o mercado institucional da PNAE e os demais mercados institucionais e os privados também então a agricultura familiar falamos muito em relação a isso no Brasil geralmente é multifuncional temos acesso a diferentes mercados de acordo com as possibilidades e de hecho temos agricultores que aprovechan este mercado aberto esta possibilidade de mercado aberto por o programa de adquisição de alimentos através de outros mercados para poder chegar ao mercado privado e ter acesso ao mercado privado este é o exemplo que nós estamos tenendo com as famílias indígenas criamos dentro do programa de adquisição de alimentos é uma modalidade específica com as famílias indígenas chamamos de PAA indígena Programa de adquisição de alimentos indígenas qual é o modelo nas famílias indígenas nos trabamos dentro do território indígena com a compra e donación de alimentos as famílias indígenas producen e venden através do programa de adquisição de alimentos e nos autorizamos a entrega dos alimentos nos colegios por exemplo da comunidade indígena ou na cocina comunitária da comunidade indígena ou na cocina comunitária da mesma comunidade indígena nosotros estamos intentando sempre innovar e crear alternativas para por un lado fomentar a producción de alimentos e alimentos saludables e alimentos de acordo aos actos alimentares das mesmas comunidades e por outro lado é acciones que ayuden e apoyen as famílias de agricultores dentro de toda sua diversidade a tener acceso a outros mercados ademais do mercado institucional ou dos mercados da alimentación escolar e aos de nosso programa de adquisición de alimentos de maneira general por último así como a persona que presentou antes de mí antes de mí presentou en relación a esto entendemos que a cantidad de alimentos producido no é un obstáculo para ninguno de nossos programas al revés los programas sirven para poder fomentar que esta familia produzca máis si no hay área suficiente suelo suficiente esta familia que muchas veces é unha familia pluriactiva o sea tiene outras actividades además de la producción agrícola lo que pueden hacer es también entregar lo que se tiene y complementamos con grupos de agricultores en fin existe una serie de posibilidades de suministro no es el único agricultor no es una única cooperativa o asociación o organización con la que trabajamos y finalmente existe un asunto en relación a proteínas nosotros tenemos un desafío ahí de introducir pescados en la alimentación escolar y en los demás mercados institucionales hemos logrado a través del fomento del proceso de pescados en general por parte de la agricultura familiar por lo tanto el gobierno brasileño fomentó la creación de corporativas y unidades de procesamiento de pescados por parte del grupo de pescadores para poder ofrecer esto por parte de los pescadores artesanales también y de la agricultura familiar es mucho más difícil lógico en relación a la porque son alimentos perecibles y necesitamos transportes específicos para transportarlos pero en ámbito local esto ha sido posible y ha tenido mucho éxito esto sería todo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta pero eso sería todo que yo necesito decir excelente Lilian como siempre un agrado escucharte muchas gracias por estas últimas palabras que responden muchas de las preguntas que están colocadas aquí en el chat voy a pasar para un comentario final de Anik Sessibera Madame Ranik muchas gracias bueno mis predecesores hayan respondido a la pregunta que está vinculada con el cuidado de los productos en los distintos países pero yo pienso que esto es un pretexto que ha sido utilizado y que fue utilizado hace 10 años cuando el programa de alimentación escolar comenzaba con las compras locales y a menudo se nos repetía que los productos locales son caros por ejemplo el arroz que viene de Pakistán llegaba a Burundí y llegaba a ser más barato con el arroz que se producía localmente la agricultura familiar de Burundí produce otros productos que son más baratos como el plátano por ejemplo como las papas y como yo le dije todo esto es un tema de voluntad política y de poder ayudar a un país a nivel de la agricultura familiar y abrir los mercados públicos para ellos en los mercados de los restaurantes escolares porque una vez que esta oportunidad existe y que se implementen programas de apoyo a la producción los agricultores familiares también se ajustan se organizan y pueden producir mucho más según la demanda de estos mercados por supuesto nosotros no podemos decir que podemos satisfacer algunos productos todos los restaurantes escolares pero lo importante es que para los productos que están disponibles nosotros podamos ofrecer esta oportunidad a los agricultores familiares en localidades que tienen relación con estos mercados y para poder así mejorar los ingresos y todo lo que tiene relación con las condiciones de manera general eso es lo único que yo quería agregar muchas gracias yo quiero tomar este último punto antes de cerrar y por eso la importancia que tiene esta actividad hoy habiendo mercado habiendo demanda si hay demanda la agricultura familiar responde hay un potencial dormido que puede y debe ser activado por medio de las políticas públicas como decía Anick como decía Lilian es decir acá y el instrumento de compra pública para la alimentación escolar y para otras demandas es extremadamente potente y es algo que podemos seguir profundizando bueno yo sé que siempre queremos conversar más preguntar más escuchar más pero el tiempo se nos fue yo quisiera agradecer a todos por sus valiosos aportes a esta discusión muchísimas gracias a los panelistas Guillermo Maya Nancy Dr. Singh Dr. Cinderella Anick Lilian de verdad fue una excelente sesión yo he aprendido muchísimo con ustedes por lo que les agradezco agradezco también Guillermo todo el apoyo de tu equipo en PSU efectivamente estamos conformando este ecosistema alrededor de la agricultura familiar lo que es extremadamente importante para cumplir con lo que la totalidad de los países del mundo cuando tomaron la decisión de aprobar por unanimidad el decenio de la agricultura familiar encargaron a la FAO junto con el FID a la Secretaría Técnica así que vamos cumpliendo también con este encargo que toda la sociedad nos dio y también el apoyo de la División de Nutrición y Alimentación próximas sesiones especialmente la próxima 2 de mayo tendremos la segunda sesión de esta ronda de intercambios y donde conoceremos experiencias sobre herramientas habilitantes para las compras públicas de la agricultura familiar les invitamos a todas a registrarse para este segundo evento y esperamos vêlos nuevamente y continuar esta frutífera discusión todo este material queda grabado y a disposición en las plataformas de agricultura familiar así que es el primer de este nuevo ciclo de intercambio muchísimas gracias a todos que tengan una excelente tarde noche desde donde quiera que nos están escuchando chau chau